Eli, hagamos una pequeña pausa, porque vos hablaste de planes sociales. Eli tiene información al respecto, ¿la podés contar? Sí, yo lo que explicaba cuando presenté el programa, hablé de inversión social, de toda la inversión social que incluye el presupuesto, y eso no solamente incluye los planes sociales, sino también las jubilaciones, y por eso decíamos que era el 56% del presupuesto de este año. Tenemos algunas placas para contarlo, justamente. El 56% del presupuesto general va destinado a gasto social, esto incluye tanto el gasto que administra la ANSES a través de jubilaciones y pensiones, a través de la UH, el Fondo de Desempleo, la Asignación Universal por Embarazo, también los planes que sí, en ese caso son planes más de asistencia social, que administra el Ministerio de Desarrollo Social y que involucran Potenciar Trabajo, el Plan Potenciar Inclusión Joven, Argentina hace, y la Tarjeta Alimentar. En total hay 22 millones de argentinos que reciben algún tipo de asistencia o parte de inversión del gasto social del Estado. Tenemos otra placa más que nos dice cuánto, el 83% de la población de nivel socioeconómico muy bajo recibe una asistencia social y un millón, la última placa, un millón y medio de argentinos cobran hoy la tarjeta alimentar de 6 mil pesos la asistencia cuando es con un hijo y de 9 mil aumentó hace poquito cuando es más de dos hijos. Bien, Eli. Juan, ¿hace falta reponer el IFE? Hace falta hacer una política sustitutiva del IFE permanente porque la emergencia no es una emergencia, es una situación que va a continuar. Y no hay que confundir asistencia con derechos. La Asignación Universal por Hijo es un derecho. Y un salario universal es un derecho. La jubilación es un derecho. Lo que hay que comprender es que toda esa gente a la que llaman asistida son en su inmensa mayoría trabajadores y trabajadoras que no están registrados. Trabajando no les alcanza el salario. Desde luego, si a los que están registrados no les alcanza, no sé cuál es el porcentaje, pero debe haber una inmensa cantidad de trabajadores registrados en blanco que están bajo la línea de pobreza, inmensa, porque el salario mínimo está en 25 lucas y la canasta en 56 para una familia tipo. ¿Y cuál es la opción si decís el IFE no? No, no, por eso. Yo estoy planteando un salario universal equivalente a la canasta individual de indigencia. Individual, porque después, no, estamos en el siglo XXI, Ministerio de la Mujer, Feminismo, pero seguimos pensando que la familia es mamá, papá y los dos nenitos, digamos. Entonces, el IFE genera un montón de perjuicios a, por ejemplo, mamás solas que el padre tenía un trabajo registrado pero ya vivía en otra provincia. Entonces, hay una serie de cosas que mejorar, pero el concepto fundamental es que en el siglo XXI el derecho a tener un ingreso garantizado por el Estado tiene que ser una realidad efectiva. Yo estoy pensando en la urgencia, porque estamos ante la segunda ola, el año pasado funcionó el IFE, los ATP, se ha levantado todo, en el presupuesto ni figuran para este año, pero están hablando de una segunda ola, con lo cual es probable que tengamos un escenario en términos de restricciones, no digo igual al año pasado, pero se van a profundizar las restricciones. ¿En esa urgencia tampoco sirve el IFE? Sí, es lo mismo que estoy diciendo yo, solo que es otro método y un poco más, es una ampliación, una pequeña ampliación del universo. Es otro método, pero es básicamente lo mismo, digamos. El IFE eran 5.000 pesos por mes porque eran 10.000 cada dos meses. Bueno, yo estoy planteando 7.900 por mes para un universo muy parecido al del IFE. Plata hay, es mentira que no hay plata. El gobierno dice que no. Bueno, pero entonces no paguemos 2.000 millones de dólares de intereses del FMI, hay que definir algunas prioridades. No le hagamos exenciones impositivas a Agalperin, controlemos cómo están subdeclarando y contrabandeando granos al por mayor. Es decir, esa es un poco la crítica que incluso, veamos, esas son cuestiones estructurales. Y después hay cosas que compañeros no están de acuerdo, pero... ¿Cómo qué? A mí me parece una barbaridad que no haya recortes en los sueldos de los funcionarios, de los magistrados y de los legisladores. De los jueces y de... Sí, eso... ¿No es más simbólico que otra cosa? No está simbólico, ¿eh? Si vos haces la cuenta de los que están ganando más de 180 lucas para arriba, es bastante, es bastante. ¿Y el impuesto a las grandes fortunas te pareció que se quedaron cortos o estuvo bien? Estuvo bien, estuvo bien, todavía no se está recaudando todo lo que se tiene que recaudar. Porque también, en este marco de una justicia absolutamente corrupta, se compran medidas cautelares, ¿no? Se compran medidas cautelares. Entonces va un tipo que no quiere pagar el impuesto, una ley votada por el Congreso Nacional, mete una cautelar y el juez Pepito, que nadie le conoce la cara, ni sabe dónde vive, ni sabe lo que hace, porque ellos nunca dan la cara. O sea, los que fueron a jugar al padel, ni vos ni yo, si los vamos en la calle y los reconocemos, les pone una medida cautelar y no se recauda lo que se tiene que recaudar por el impuesto.